Música Si 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 Tu lo sabes Wuuuuh Los tiempos no cambian, no cambian, no cambian La vida no cambia, no cambia, no cambia El mundo no cambia, no cambia, no cambia Tu corazón cambia, si cambia, te cambia Yo busco la paz y siempre he predicado la paz Y he anhelado la paz Yo, cuando niño que creía sería todo mejor Que la vida me daría cual sueño tuviera yo El pasado, el futuro, si hablaría lo peor Los tiempos no cambian, no cambian, no cambian La vida no cambia, no cambia, no cambia El mundo no cambia, no cambia, no cambia Tu corazón cambia, si cambia, te cambia Gobierno mentiroso, falsifite, cotorrero Por dinero tú que matas, tú me mientas, traccionero Tu rapero, tú que cantas, tu rapeas 8-0 Marañero, compañero, faricero, yo te veo Del vocero, mañanero, comien pero soy primero No me digas que primero fueron los que ahí estuvieron Estuvieron, pero conmigo nunca se compitieron Compitieron, martillaron, se jodieron y murieron Las cosas están tan malas que quisieran ocultarlas Maquillarlas, disfrazarlas, no les basta con negarlas Superarlas, masticarlas, dudos que puedan tragarlas Pues las cosas están tan graves que no tardan en explotarlas Mejorarlas, analizarlas, parlas, algo, repararlas Repárralas, tú me dices, te haría lo que tarda No me vengas con contorras, que contorras tengo Parla, 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 parla Porque la información es poder La información es poder Cuando niño que creía sería todo mejor Que la vida me daría cual sueño tuviera yo Del pasado en el futuro se hablaría lo peor Los tiempos no cambian, no cambian, no cambian La vida no cambia, no cambian, no cambian El mundo no cambia, no cambian, no cambian Tu corazón cambia, si cambia, te cambian Tener la patria a la cual seguirá siendo el sacrificio Y aprendí de casi niño todavía así Tuyo, Andrea Andrea Perpetua, dijo Borja Hoy tenemos patria Hoy tenemos la patria ardiendo El mundo no cambia Si no decides cambiar tu corazón The world won change It's beauty won the science To change Your heart